Es bueno que hagamos un recorrido sobre esa radio que también llegó a nuestro país, que empezó y que ayudó a decenas de campesinos, que fue un paso también a la educación. ACPO es la organización sombrilla que ha tenido muchos programas. Estuvieron las escuelas radiofónicas y radiosutatensa. Entonces ACPO es, era y será la institución que agrupa toda esa serie de iniciativas que buscan llevar educación al campo colombiano. Las escuelas radiofónicas fue un fenómeno hermoso. Eran familias o grupos de familias vecinas que se reunían en torno a la radio. Había unas horas específicas en las que se impartían unas lecciones. Esas lecciones se llamaban las cinco nociones, que eran lectura y escritura, matemáticas, trabajo, espiritualidad y salud. Y esas cinco nociones cada una tenía una cartilla. Entonces aquí tenemos lo que fueron las portadas originales de esas cartillas. Creo que es importante saber que radiosutatensa es un producto netamente colombiano y que nació en el año 1947 por dos razones. En primer lugar, por la voluntad de un sacerdote llamado José Joaquín Salcedo. Monseñor Salcedo se ordenó a cura en el año 1947 en Tunja. Entonces el obispo lo mandó a Zutatenza. Y Monseñor Salcedo era radioaficionado. Entonces él llevó su equipo de radio. Y la segunda parte, pues justamente las necesidades de un campesinado colombiano que a mitad del siglo pasado pues encontraba una situación profunda de pobreza. La visión de Monseñor Salcedo fue precisamente buscar un medio que lograra llevar educación a los campesinos y que a través de la educación los campesinos pudieran superar esa situación que nacía justamente de la ignorancia y de la falta de educación en que se tenía asumido al campesinado en ese entonces. Acción Cultural Popular tuvo tres empresas. Que fueron Radio Zutatenza, el periódico El Campesino y una imprenta que se llamaba Impreandes. Y aquí podemos ver los ejemplares del periódico El Campesino. El primer periódico El Campesino que existió, que nació en el año 1958, desapareció en papel en el año 1990 y lo relanzamos en versión digital en el año 2013. El cambio de la radio a otros tipos de tecnologías tenía que darse. Entonces, Acción Cultural Popular sintió que era necesario involucrar el medio digital para continuar con su misión de defensa, protección y promoción del campesinado colombiano, de todos nuestros habitantes rurales, antes a través de la radio y ahora a través de los medios digitales, pero no solamente de los medios digitales. Porque la radio, sobre todo la radio comunitaria, sigue teniendo un gran poder en las comunidades y en las comunidades rurales. Entonces nosotros, con una metodología que llamamos de convergencia de medios, logramos tener a disposición de los campesinos medios digitales donde los hay, online y offline, radio comunitaria, otros medios de comunicación comunitario que se encuentran en las regiones y desde luego que no puede faltar el profesor, porque la presencia humana y la presencia de un profesor no se puede cambiar por nadie, ni antes, ni ahora, ni después. Siempre tiene que haber esa combinación de medios y de personas para que el conocimiento sea más eficaz.